Ah, 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 ah ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Qué pasó, carnales? Ah, 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 ah Les voy a contar una cosa que me pasó acá bien chida Les voy a contar algo que me pasó bien chido La neta es que fui un table dance La neta es que yo no conocía el table dance, carnal Y en eso que me meto pero que me salgo a los cinco minutos Sí, carnal, me salió cinco minutos pero con mi vieja de las greñas Hija de su pinche madre, se me había metido ahí Les voy a contar lo que pasó La neta del planeta Fui a un table dance, carnal De esos table chingones, carnal Donde por cincuenta varitos te hacen el privado Sí, de un putazo te sientan y te quedas dormido y te bajan la cartera No, carnal, el otro día fui ahí a... Al table dance, carnal Ahí con la chava esta, acá la de las piernotas Entonces estábamos de las de acá Y en eso, carnal, que me mete al privado y que se me cuelga del cuello Chale, carnal, y no me soltaba, carnal Y estaba la de los diecisiete años Tímida, 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 tímida Y chale, no me soltaba, carnal Y empezaron la de amor, amor, amor Y no me soltaba, carnal Me suelte, que me suelte, que le digo ya, carnal Le digo ya Ya estuvo Ahí están los dos mil baros Y ya déjame ir Chale, carnal Ya salí haciéndome el guapito Pague como veinte mil baros La neta, sale recambina al table dance, carnal Bueno, ya agarré mi rafla, mi maveri Y ahí va yo Oliendo los de polimar Y en eso que le pongo la de los diecis Chale, carnal Que bajo el retrovisor Y que me bebo la pinche Mata, carnal, a mancha, güey Mi vieja me va a madrear Me va a matar, güey Chale, ¿qué hago, güey? Puta Que agarro las rameles y el detario No hay el carnal Tú sabes que entre más detalles Más te crece, carnal Y más detallado Y más te crecía, carnal Chale, carnal Y ahora, ¿qué hago? Mi vieja me va a reventar Y apúchala de Chale, pinche discoteca esta que traía yo Porque tengo unos pinches éxitos chingones Traía la de Qué triste Decirnos adiós Cuando nos adoramos Vamos con más Hasta la golondra y me migró Mi canal, tanto chingón, carnal Tengo mi discoteca, carnal Bueno, ya que me bajo, güey Y que pongo la de Ahí voy, carnal Digo, no, güey Mi vieja me va a madrear Mi vieja me va a matar, carnal Sale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en el departamento? Digo, ¿qué hago? No chingue su madre, mijo, en la cuna Digo, ni pedo, güey Y mocos Que lo agarro y moco Moco, moco Y sale mi vieja Y sale mi vieja en mata Y me dice ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? Digo, mi amor Vengo entrando y se me colgó Me mordió Y que me dice Ah, sí, pues mira, pégale Porque mira cómo me tiene Cómo me tiene